La verdad que es importantísimo que el municipio se preocupe en esto y hayan traído a una persona como INDA que tiene una experiencia amplia en todo lo que es delitos informáticos y todo lo que es trabajo con niños y adolescentes. ¿En qué va a consistir la jornada? La jornada principalmente consiste en un taller que va a dar INDA con toda la problemática de lo que es delitos informáticos. En algún momento yo contaré mi historia, contaré cómo llegué hasta el Congreso en esta lucha por esta ley que próximamente esperamos que salga. ¿Cuáles son los puntos más relevantes de esta ley? La ley que nosotros estamos impulsando básicamente toca lo que es el grooming, el acoso a niños a través de internet. Puntualmente eso, pero el campo es mucho más amplio. Nosotros queremos arrancar con algo y después seguir. No nos olvidemos que el grooming también está cubriendo aquellos delitos que llamamos sexting, ciberbullying, todo lo que tenga que ver con el acoso a niños a través de internet están incluidos en este nuevo proyecto de ley que estamos peleando. ¿La idea es que salga esta ley y de alguna manera si es necesaria modificación y se va haciendo en el curso de los años? Tal cual. ¿Es posible que se pueda hacer un proceso de acoso a niños a través de internet? Gracias. 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 Gracias.